Estamos en la noventa y seis tres. La Finur FM Radio. Estamos con vos. Auspicia la siguiente columna. Nos ampliamos para estar donde más nos necesitas. Ya abrimos dos nuevas sucursales de Farmacias Los Álamos. En la Finur quince, esquina Juan Gilberto Funes. Y en Avenida Ilia, esquina Mitre. Siempre te esperamos con la atención y los precios más convenientes para cuidarte cada día mejor. Información, promociones y productos en la tienda virtual. www.farmacialosalamos.com.ar Farmacias Los Álamos. Tu salud nos mueve. Ahora. Análisis de opinión y actualidad. Con Fernando Salinas. Agradecimientos a todos. Agradecimientos a todos. Agradecimientos a todos. Última parte de mañana estar de aquí por Radio La Finur. Bueno, vamos a recibir a Fernando Salino ya rápidamente. ¿Qué tal, Fer? Buen día, ¿cómo va? Bien, buenos días, ¿cómo están? Bueno, acá estamos, en este jueves, un poco frío aquí, hemos amanecido, así, muy abrigados, pero bueno, con mucha actitud. Así que bueno, y hay información, la información que no para, y bueno, y temas que, bueno, compartimos, temas de interés que también compartimos con vos, ¿no? Y lo que, bueno, tiene que ver con lo que se ha dado también ayer, este reclamo en Buenos Aires, pero que lo quieren hacer extensivo de Buenos Aires para todo el país, las movilizaciones de distintas movilizaciones, digo, que se han dado, digo, de los distintos sectores, de la CGT, la CTA, de la izquierda. Esto de, ¿no?, que se escuchaba ayer. Bueno, queremos un bono, pero también queremos que el presidente ponga mano dura para aquellos empresarios, comercios, especulaciones con respecto a la remarcación de precios, ¿no? Bueno, todo esto que se dio en un marco que, bueno, que por ahí a lo mejor en Buenos Aires están acostumbrados, ¿no?, al tipo de cortes, calles y movilizaciones. Muy acostumbrados, mirá, no deben estar porque se escuchaban reclamos por todos lados de lo que son los piquetes, de que no podían pasar. Vos, inclusive, si seguís lo deportivo, no podían llegar a la cancha de Arsenal de Sarandí, que te obligas a cruzar el puente Puyredón, y los puentes que van de capital a provincia, y no podían pasar. Yo creo que son reclamos de cierta equidad. Este, no es solo un reclamo al gobierno, de hecho, esto fue dirigido al Congreso. Sí. La verdad que con el deterioro que tiene el salario real que los trabajadores reclamen, no puede resultar ni en novedad absolutamente para nadie. O sea, la cuestión es muy complicada. La inflación distorsiona mucho los valores, y bueno, estas cosas van a suceder. A mí me parece que hay medidas, por lo menos con algún atisbo, con algún intento, me parece que, por ejemplo, también lo de las tarifas es una cuestión que apunta a alguna equidad. De los que tienen la posibilidad de pagar, no sean subsidiados en sus consumos tarifarios. Y también aparece acá una equidad que nosotros reclamamos hace muchísimo, de las provincias con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, sí. Es decir, en las provincias pagamos, por ejemplo, de luz y de gas muchísimo más de lo que se paga en la capital federal. Claro. Y a mí no me parece mal, por ahí si había que puntualizar un edificio, si no había que puntualizar un edificio, no nos vamos a quedar con esas cosas menores. Pero lo cierto es que hay lugares que expresan en sí mismos muchísimo poder adquisitivo, y la cuestión es muy dispar. Claro, sí, sí. A mí me toca apagar la luz, lamentablemente, en Capital y en San Luis, y la diferencia que hay es notable, es impresionante. La factura de luz de Buenos Aires no mueve la aguja. Hoy puede estar, un departamento de Buenos Aires puede estar en 500, en 600 pesos, en 800 pesos. Sí, sí. Y en San Luis no bajamos de los 2.000 ni a pago. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, sí, está claro. O sea, que haya un sinceramiento de todo esto, no vamos a entrar a condenar a algunos personajes, que sí, si no, bueno, cada uno. Pero que a determinados sectores de tanto poder adquisitivo se les subsidie en las tarifas, tiene poco sentido. Entonces, a mí me parece que el reclamo va un poco en esta dirección, que dividamos un poco el esfuerzo, porque si vos lees los balances de los bancos, han obtenido ganancias notables. Hay grandes empresas que tienen resultados económicos importantes, aún en pandemia. Bueno, me parece que el esfuerzo tiene que ser distinto, que es cierto que dan empleo, que es cierto que... Hay muchas cuestiones a considerar respecto de la política impositiva, el régimen fiscal por ahí no es el más equitativo que podría ser. Pero ahora también leen los Estados Unidos que grandes fortunas van a pagar un impuesto. O sea, esto también es un problema de liberal, no liberal. Acá hay que salir de esto y me parece que los sectores que tienen mayor capacidad de generación de ingresos tienen que hacer un aporte mayor. Que por supuesto van a decir que siempre lo hacen y podemos discutir esto toda la mañana. Pero bueno, yo creo que lo que se ve en este sentido es un sinceramiento. Y me parece que lo que se explicó de las tarifas, más allá de esto de los edificios y si puntualizaron o no en un edificio, el edificio Cabana, que es un edificio emblemático de Buenos Aires que conoce todo el mundo. No es que fuiste a descubrir la pólvora en un lugar. Pero sacando esos detalles que solo sirven para desviar la discusión, me parece que está bien el señalamiento y está bien intentar ser un poco más equitativo. Bien. En esto, escuchábamos ayer de lo que se daba y le decían, bueno, presidente, lo vamos a apoyar, estamos con usted, digo, escuchaba algunos discursos, ¿no?, que se daban en la movilización, lo vamos a apoyar, ponga mano dura, basta de que estén especulando los empresarios con los precios y la remarcación de precios que están todo el tiempo, todas las semanas o día por día. Digo, este mensaje, ¿no?, que más allá de que no fue en contra del gobierno, pero que bueno, que también duro, digamos, contra ese sector y que es un poco lo que estamos tratando de explicar. Tiene que ser mancomunado, porque esto de combatir el capital es inherente a nuestra marcha, no vamos a venir ahora a desconocer la historia. Sí. Pero las etapas van cambiando, acá hay que buscar una cuestión mancomunada, todos sabemos la necesidad del factor empresa en la actividad económica, esto no se puede desconocer, pero que la cuestión sea más equitativa. Y cuando al gobierno se le dice mano dura, es coherencia en la aplicación de algunas políticas, de que esto pueda ser, repito, más equitativo. O sea, la gente, porque los escuchaste además, lo dijeron ellos, no, claro, con un dólar de 400 hay que subir los precios, entonces remarcan todo el tiempo porque el dólar está a 400, en la imaginación de ellos. Sí, sí. Resulta que el dólar ahora está a 290 y no bajó un solo precio. Claro, ese es el tema. Entonces, esto la gente lo ve y se le informa todo el día. Sí, sí. Digamos, no, no, eso me parece que es lo que se reclama en el sentido de la coherencia que se le pide al gobierno. Bueno, vos sabés que, en este último, recién charlábamos con Agustina Bordigoni de Política Internacional y hablábamos de Brasil, que Bolsonaro ha tomado medidas, sí, electorales, porque se viene la elección en Brasil, está muy pronto en octubre, se vienen las elecciones presidenciales, que también lo han criticado por estas medidas, que no se preocupó antes, pero las hace ahora, y que ha habido, digamos, ha podido bajar la inflación con algunas medidas que, bueno, pero bajaron los precios. Por ejemplo, bajó los impuestos a los combustibles y comenzaba a bajar la mercadería, el consumo y todo lo que tiene que ver con la canasta, ¿no? Básica. Pero bueno, se notó y bajaron los precios. Acá, por ejemplo, vos decías, baja el dólar, tendrían que bajar los precios también, y vas a la góndola y tendrían que encontrar otro precio. Pero bueno, eso no pasa, ¿no? Pero bueno. Yo la verdad que no creo que esto sea así, que los precios estén atados al dólar. Pero como el argumento que se utiliza en el momento de subir es el valor del dólar blue, bueno, con ese mismo argumento lo tenés que bajar. Esa es la lógica que sigo. No creo que desde la teoría económica esto esté relacionado así. Pero si se expresa de esta manera en un sentido, bueno, lo tenés que expresar en el otro. Claro, claro, claro. Funciona así. ¿Crees que cuando dijiste política internacional ibas a hablar de Rodríguez Larreta, el nuevo socio que tienen algunos políticos locales, que en la medida que avanza la interna de Juntos por el Cambio, empezamos a ver algunas cosas francamente patéticas. Ahora espero que los muchachos nuestros redacten pedidos de informe a Rodríguez Larreta a ver cómo distribuye la pauta publicitaria. Es verdad eso, sí, mucha, mucha pauta. Vos sabés que estuvimos hablando con un legislador porteño, no sé si a lo mejor lo tenés. Sí, lo tengo. Franco Vitali charlaba con nosotros en Radio Ila Finura antes de ayer y nos explicaba lo que está pasando con ese desvío de fondos de Larreta que está mandando al interior a gobernadores que van a acompañar, que dicen que ya son secretos. Seguramente la Cámara de Diputados de San Luis, la oposición hará un pedido de informe y el Consejo Deliberante también. Porque como tienen una desviación de lo que son las atribuciones de cada cuerpo, le pedirán al socio. Ellos dijeron que su socio nos atormentan por las redes con la fotito y Rodríguez Larreta nos da clase de política. Resulta que en Buenos Aires la gente duerme en la calle y no hay distribución de pauta publicitaria más inequitativa que la que realiza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, supuesto socio de los opositores en San Luis. Bueno, ¿y sabés qué Fer? Bueno, también tratábamos hoy más temprano, lo comentábamos, del problema que está teniendo la obra social de Larreta, de la Intendencia del municipio de la ciudad, porque está fundida, tienen problemas, no se pueden atender, en este caso los afiliados, afiliadas, y que bueno, parece que la van a intervenir nuevo, pero como que Larreta no le importa eso, ¿no? Y ahora, y por otro lado, en este caso su candidato en San Luis, que es de la oposición, que es de Rodríguez Larreta, bueno, pero se opina de Dosep, por ejemplo, ¿no? Mirá, yo te puedo contar cosas bien concretas. Voy a quejarme a un banco porque intento hacer un depósito a 9 y media de la noche y el cajero automático está cerrado, y el argumento del banco, en la avenida Puyredón, por ejemplo, en un lugar medio de Buenos Aires, el banco está cerrado, con lo cual no se puede hacer el depósito, obvio no se puede ingresar al recinto del cajero automático, porque si no entra gente a dormir. Y no estoy hablando de la gente que entra a dormir, yo si no tuviera donde dormir también me metería en cualquier lado. Tremendo, tremendo, tremendo. Y estoy hablando de que esta es la realidad de la ciudad autónoma de Buenos Aires, con gente durmiendo en las calles, en la zona que vos quieras. Y estos son los que nos vienen a explicar cómo tenemos que hacer en San Luis para terminar no sé con qué. Hay que hacerse cargo, esta es la inequidad, hay que hacerse cargo. Y en la medida que estalla la interna de esta gente, empezamos a visualizar cuáles son los verdaderos manejos, como lo que declaró la jueza Jarpa Salgado, esposa de Nisman, del fiscal Nisman, y lo declaró en la nación más. No es que la izquierda rancia, trotskista o los medios opositores o C5N los quiere desprestigiar. Ante la palidez del periodista, declaró cuáles son algunas de las maniobras de Ritondo y de Vidal. Tremendo. La verdad, muchachos, que yo elegiría mejor los aliados. Tal cual, tal cual. Pero pareciera ser que todo eso para, yo digo, para Poggi, que es el representante de la red en San Luis, para ellos está bien, ¿no? Pero sí pueden opinar de 12, sí pueden opinar de otras políticas en la provincia. Y pueden querer distribuir acá la pauta publicitaria. Qué injusta, qué injusta. Se ve que no leen. Lo único que leen son los cuadraditos azules que ponen ellos y los discursos en las redes. Pero hay que mirar un poquito con quién te alias. Porque si eso es lo que van a hacer, estamos en el horno. Tremendo, Fer, lo de esto de esta alumna, que bueno, nada, lamentable, ¿no? Por desnutrición y que también se hacen los desentendidos ahí en el gobierno de la ciudad. Porque ellos dicen que no, porque como pareciera que no fuera de la ciudad de Buenos Aires. Qué terrible, qué tremendo. Pero bueno, de eso no hablan y no se hacen cargo. Fer, te cambio de tema en el final, si te parece. No sé si tenías algo más para agregar eso, pero digo... No, no, no. Che, ¿qué pasa? ¿No sigue la tema noticia minuto a minuto en boca? Ayer que el abrazo de Rosy Tevez, pero lo del vestuario entre Zambrano y Benedetto es tremendo. El fútbol es espectacularmente perverso. Sí, sí, sí. La verdad que más perverso no puede ser, porque el último instante de Racing-Boca, hay un penal, una discusión brutal, bueno, lo que quieras decir. Sí. Para mí fue penal, claramente. Visto. Empieza el partido siguiente. Sí. Y hay una jugada de penal en el área de Boca, y el árbitro tiene que ir al bar. O sea, parece diabólico. Si vos lo pones en una película, la gente dice, no, esto no. No va a pasar justo esto. Que hay una mano penal que no se la dan, y un penal que sí se lo dan, y que después el arquero lo ataja. O sea, la verdad que hay una historia, y si encima vos querés realzar la figura de Rossi, al cual el consejo de fútbol de Boca está echando de Boca, no puede ser peor. O sea, no puede ser todo más perverso, porque salís de un penal, entrar en otro penal al instante, y lo patean, y el arquero lo ataja. Bueno, la verdad que es una cosa... Y un Rossi que dice, bueno, yo me quería quedar, dice, pero no puedo... Y obviamente que se quería quedar. Lo que pasa es que yo creo que hay un desorden en Boca, y lo que a mí me incomoda del periodismo deportivo es que busca... Se puede sospechar seriamente que le hicieron patear el penal a Paul Fernández, porque lo que ellos quieren es encontrar figuras nuevas, un nuevo capitán, un nuevo líder que barra, con un montón de cosas. Y entonces empiezan a tratar de cotizarlo desde ese lugar, y la verdad que la actuación de Paul Fernández en Boca es bastante pobre, como es la de Ramírez, como la de muchos jugadores que están jugando mal, no hagamos cuento. Vos podés decir en el partido anterior que Madelon le armó una estrategia con Arsenal de Sarandí, o podés decir que el Huevo Rondina armó una estrategia, o falción y armó una estrategia. Ahora, Tevez lleva cuatro partidos de director técnico. Sí, sí. Si puede armar una estrategia para mañatar a Boca con un grupo de chicos jóvenes en la cancha de Boca, la verdad que es un monstruo. Cuando tenga cuarenta partidos no te deja tocar la pelota. Claro, claro, sí, sí. No digamos pavadas de estrategia, muchachos se conocen hace dos meses, uno. Sí, 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 es verdad. Hay un tema futbolístico concreto, hay que decir lo que pasa. Mirá, vos, ahora vamos a mirar la definición de la Copa Libertadores. Hay que mirar lo que son los zagueros centrales. Otra vez, esto lo vengo diciendo hace mucho. Gustavo Gómez de Palmeira define los partidos. Boca no paró. En todo el 2022, dos, una pareja de zagueros centrales. Echó a uno, se lesionó al otro, inventó al otro, se enojó con otro, se agarró a trompadas el otro. Cuando llegue el 2023, va a tener que improvisar dos zagueros centrales. La Copa Libertadores, con una pareja de centrales improvisada, no la ganan ni por casualidad. Se lo podemos decir hoy. Si dice que ya estos partidos, bueno, no importa, que ya están las Libertadores, debería aprovecharlo para parar los dos zagueros centrales que van a jugar el 2023. Porque no te quedan muchos partidos de acá al 2023. Ya viene octubre, el Mundial, faltan menos de 100 días, todos los periodistas deportivos tienen hecha la valija, lo que le van a traer a la prima, todo. Entonces, empecé a buscar dos zagueros centrales que sean los tuyos en la Libertadores del 23. Eso es hacer un plan. Sí, no, y encima los brasileros están en otro level, en otro nivel, digo, me parece. Pero, por eso mismo, y si tenés que combatir eso, vos tenés alguna duda, yo te lo digo, todo el mundo me carga porque dicen que los zagueros centrales hablo todo el tiempo, es así. Vos viste los zagueros centrales de Vélez? Sí. Bueno, esa es la clave. Sí, 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 el chico Valentín Gómez tiene la clave de lo que pasó en la Libertadores y juega siempre con el mismo compañero y planifican y desde ahí mejora todo el equipo. Sale siempre con una gambeta y entrega la pelota y resiste cualquier ataque. Ahora se le va a poner muy difícil con el Flamengo, lo sabemos todos. Eso, eso es armar una estrategia. ¿Cuánto hace que esos chicos juegan juntos? Está bien que el dinero de afuera te lleva a los jugadores y seguramente es difícil conservarlos y lo que quieras, pero yo te lo digo hoy, si Boca que ya clasificó la Copa tiene una aspiración en la Copa lo que tendría que hacer es empezar a parar desde ahora una pareja de zagueros centrales para que sea la pareja de zagueros centrales del 2023. Porque, por ejemplo, este año jugó con todos distintos. No, no, pero aparte Vélez sigue generando, tiene un semillero interesante, vos hablabas, hacías mención de estos chicos, Boca no ha logrado por ejemplo eso en todo este tiempo, no lo ha logrado, no, 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 además de mejoran los jugadores, Vázquez hace tres meses era mucho mejor jugador de lo que es ahora. Claro que sí. Mucho mejor jugador. Sí, 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 sí. Hay que decir, no tocan la pelota en el área. Benedetto querrá que corran sus compañeros, pero está jugando mal. Esto es lo que importa, no que él le dijo y él es líder y en el medio de la cancha se paró y dijo, no, el punto es que juegan mal, juegan mal, juegan mal a la pelota, no, no, no inventemos. Y viste que dicen los periodistas, hablábamos de los periodistas deportivos, no, que a Benedetto lo mandaron, lo metieron porque era de la otra comisión, entonces llegó para sabotear y hacer el boicot. Es así lo que dice Fernández, está jugando mal, si juega mal, chau. Benedetto pegó un penal en el palo y tiró otro a las nubes, erró goles hechos. Y encima se mata trompadas ahí con un compañero. Está enojado, pelea con sus compañeros, es un figurón que en el medio de la cancha no puede esperar dos minutos que estén en el túnel para decir lo que quieras decir. Y se inventa líder, ¿cómo líder si nadie le da ni pelota? Y Villa le contestó, Zambrano le contestó, es líder para el programa que lo quieren a él porque es un buen chico, debe ser un chico bárbaro, qué sé yo. Estamos hablando de fútbol. Sí, sí, está cumplido me parece. Pone nervioso a todo el equipo, desequilibra, se enoja, solo piensa en él mismo. Sí, sí, es verdad. Le pasará algo, no le pasará algo, esto no es psicología, qué sé yo, a todos nos pasan cosas. Sí, sí, es verdad. Pero la verdad que esto es lo que se ve. Llego de River, sí, bueno, la verdad que jugó mal, no pudo con una defensa cerrada, no pudo, tuvo muchos problemas y terminó jugando mal, pero es eso. No se agarraron a trompadas, no sacaron 40 jugadores, no están discutiendo los contratos de todos los jugadores, no, no hacen eso. Es otra conducta. Al partido siguiente tratará de jugar mejor y habrá jugadores que tienen que sacar y habrá jugadores que tienen que encumbrar y habrá hecho compras mejor y compras peores, pero dentro del ámbito del fútbol, no del disparate de pelearnos todo el tiempo. Y además que salgan los directivos a decir que quieren paz en boca, que buscan la armonía, que todos estén tranquilos. ¿Cómo van a estar tranquilos? ¿Tranquilos con qué? Sí, sí, sí. Y no vengan, repito, no empecemos que le hicieron una gran estrategia porque, claro, Ibarra es nuevo y Falcioni muy experimentado. Jugó contra Tevez, muchachos. Contra Tevez. Central no ganó porque no metió la pelota en el arco, que es un gran déficit también, o sea, no estoy diciendo nada, pero los últimos centros que tiraban eran chistes para los agueros centrales de Rosario Central. No hicieron nada. No tienen una variante, nada. Entonces, bueno. Lo ha estado escuchando atentamente Pablo Togali que es hincha de boca, no sé si quiere decirle algo al fin. ¿Está cortado? A ver si quiere decirle algo. O Togali, o Togali, dígame la pareja de los agueros centrales de boca en la Copa de dos mil veintitrés. No, no, imposible saberlo. No sé cuál va a ser la del domingo que viene menos la del veintitrés. Me encantan los periodistas deportivos, viste, que ahora no tienen a quién poner. Roncaglie, a Roncaglie. A Roncaglie lo compraron de casualidad porque fueron a la saladita y había una oferta y decidieron comprar y ya que estamos lo compramos y ahora lo tienen que poner. Claro. Seguramente va a ser rojo con alguien más. Me gustó mucho la aparición del Gus a Sanders ayer como central. Creo que es un jugador que le puede dar otro tipo de salida. con un control de pelota interesante. En realidad le arrancó de enganche, después pasó a jugar de volante por la izquierda, se convirtió en tres y ayer como central lo hizo bien. Creo que si cumple con esos requisitos puede ser un central europeo. Puede ser. Hay que empezar desde ahora. Claro, desde ayer hay que arrancar y no sacarlo nunca más. No tres partidos antes de la Libertadores porque no tenés ese tiempo. No, 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 obviamente. No tenés ese tiempo. Es verdad. Sí, sí, sí. Porque mirá lo consolidados que están las parejas centrales de los equipos. Vos fíjate que a los brasileros de visitantes le tiran 50 centros al área. Los rechazan absolutamente todos. Sí, 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 sí. Y desde ahí empiezan a edificar un equipo que tiene un número 5, que entiende la cuestión, que cuando hay que defender defiende todo. Inclusive lo podés poner con este último equipo paranaense que le ganó a estudiantes. Se paran muy bien atrás. Es difícil. Es difícil para un equipo experimentado como estudiante. Y estamos hablando de un equipo menor, no hablemos de los que se vienen ahora que va a estar difícil. Sí, es cierto. Pero si no son serios en planificar y en pensar, la verdad que se va a complicar. Se va a complicar. Sí, sí. Se va a complicar. Pero lo podemos decir desde ahora, porque si no después... Sí, es verdad, comparto. Igual va a ir a declarar a Riquelme y le va a llevar tranquilidad a todo el equipo. Después de que declara se agarra una trompada, nadie entiende nada, uno contesta. Sí, sí, sí. No le pagan el contrato al mejor jugador del equipo durante varios partidos seguidos, que además la perversión del fútbol se encarga de destacarlo cada vez más. Cada vez más. porque yo con sinceridad no creo que Rossi sea un grantero. Ha tenido... Pero está atravesando un momento espectacular, formidable. Lo está salvando de todo, además con defensores que son calamitosos. con jugadoras que no se pueden explicar. Y bueno, pero lo dejaron... A los delanteros que están haciendo los palotes en el fútbol. Y bueno, a ese jugador le estás peleando el contrato un año y medio antes y no lo pudiste arreglar. Tal cual. Tal cual. Que si fuera un hecho aislado, uno dice, bueno, Rossi es un loquito y bueno, sí, bueno, pero Masi es un loquito, Bufarini es un loquito, Salvio es un loquito, Pavón es un loquito, Rossi es un loquito. Bueno, muchachos, ustedes tienen alguna dificultad. Y capaz que quiere llevárselo... Después le van a echar la culpa a Tevez porque capaz que se lo quiere llevar a Tevez entonces lo va a echar. Lo que pasa es que con la economía argentina también es justo que cualquier oferta que viene del exterior es sumamente tentadora. Es verdad. Es así. Es verdad. Bueno, Fer, agradecerte como siempre, un buen jueves para vos y por supuesto... Y ya, ya sé, ya estábamos el fin de semana. No, 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 nos falta, nos falta. Bastía, hoy no dijo porque el otro fue largo y eso que fue corta, claro, tal cual. Pero bueno, un gran abrazo, Fer, como siempre. Gracias, abrazo grande. Un placer, como siempre, un abrazo grande. Ahí estaba Fernando Salino con nosotros en la mañana de Mañana es Tarde. Nos tenemos que despedir. Nos vamos. Ya está Ana Laura, está Agostina. La pocha. La veo muy seria. Pocha, pare con los queos. Felicitaciones. Felicitaciones, sí. Hay que decirle que pare con los queos. Le va a caer la fit. Entró... ¿Sí? Sí, sí, y sí. No es para menos con todo lo que está chorriendo. Mientras no le pase como con Dori. Sí, tené cuidado. Mientras no le pase como con Dori, no hay problema. ¿Qué sé? Claro, claro. Sí, señor. Nos vamos. Quédense con las chicas que ya vienen a continuación de Radio La Finur. Sí, señor. Gracias, Darío. Gracias, Rodrigo Cacela. El rey que tiene Radio La Finur. Muy bien. Hoy estaba complicado el rey. A la mañana. El trono, estaba en riesgo el trono. Sí. Sí, sí. Medio que temblaba, iba para un lado, para el otro, qué sé yo, pero sobrevivió. Se recuperó. Gracias a nuestro director. El abrazo a Gastón Sosa que está allí del otro lado. Gracias, Pablo Togali. Un gusto, como siempre. Buena jornada. Nos vemos mañana. Sí, nos vemos mañana.